Bueno, continuo con más dibujos y esta vez voy a ser, pues no voy a ser de un cartón ni un manga, voy a ser casi casi de una persona real o casi real, es de una serie de otro juego, yo jamás lo he jugado o jamás lo he jugado, pero a mi me lo pidieron, por esa razón, voy a hacerlo en esta hoja que está más cortadita, miren, pero bueno, como está así, voy a aprovechar el asunto para que se haga el dibujo para que no se vea tan feo. Voy a ocuparla, si se dan cuenta, está muy viejita la hoja, pero sirve de algo, y ahí te va este, ay, no estoy haciendo el dibujo, solo me, Voy a ocuparla, si se dan cuenta, está muy viejita la hoja, pero sí, voy a ocuparla, y ahí te va este, ay, no estoy haciendo el dibujo, solo me, ¡Gracias! ¡Gracias!